Rodríguez de la Asociación Artesanos Villa Carlos Paz, Erika Morea de la Presidente de AUC y Claudia Minoldo de la Asociación ABCP de los Artesanos Villa Carlos Paz son los que hablan justamente con respecto a esto que se comienza a partir de las 19 hasta las 2 de la mañana durante todo el verano que va a estar la Feria de los Artesanos. Así se preparan. Bueno, Miriam, están acá en la sala de convención en lo que es la fiscalización. Bueno, comentan un poco de qué se trata esto. Hola, ¿cómo estás? Bueno, acá como todos los años nos reunimos previo a la temporada para fiscalizar a todos los artesanos nuevos que van a participar durante la temporada en las 2 Ferias de Artesanos. Somos 3 asociaciones, 3 agrupaciones de artesanos. Cada asociación cuenta con sus fiscales y nos encargamos de ver y de elegir las mejores artesanías para la temporada. Bueno, qué importante que se sumen estos vecinos y tener la posibilidad de que vengan a emprender, y que vean lo que hacen. Sí, así es. La fiscalización del día de hoy, el día 21 de noviembre, es para los que son de Carlos Paz o del Égido. El Égido llega, creo que está Santa María o algo así por el estilo, pero tiene que ser artesanos de esta zona. Al menos eso es lo que está planteado para el día de hoy. Perfecto. Bueno, ya se están acercando varias gente ya de esta mañana que ya están trabajando, ¿no? Eligiendo cada uno. Sí, desde las 9 de la mañana están ingresando los artesanos para selección, para fiscalizar, digamos. Bueno, ¿quiénes son los que se han podido inscribir? ¿Son los que ya han tenido emprendimiento? ¿Pueden tener un emprendimiento nuevo arrancando hace semanas, meses? ¿Cómo es? Sí, califica todo el que sea artesanía. Nosotros lo que vemos es la calidad de la artesanía que hace. Puede ser que vos hayas empezado hace un año, que ya hayas participado, porque ya contamos con artesanos independientes que no pertenecen a ninguna asociación, o artesanos que vienen por primera vez y que quieren entrar a la feria. Entonces, nosotros lo que tratamos de elegir es una variedad de rubros diferentes, cosas que no haya en la feria, porque si bien algunos rubros se repiten, tenemos muchos artesanos que con su técnica se diferencian unos de los otros. Entonces, ahí, eso es lo que buscamos. Buscamos la distinción en los artesanos. Bueno, y eso se están preparando a lo que es la temporada 2024. Comentan, ¿va a seguir siendo la feria de artesanos? ¿Va a haber dos lugares o no? Comentan un poco dónde se van a estar. Sí, contamos con dos ferias. Esta es la feria de la Costanera, que está a un costado del Puente Centenario, a un costado del Puente Peatonal. Esa es una feria al aire libre, que también trabaja, a partir del 2 de enero, trabajamos las dos ferias. Y después está la feria de la Carpa, que está en Alen y Las Heras, que, bueno, ahí somos 100 artesanos, y en Costanera son 50. Todos los años, las dos ferias arrancan en el mismo día, el 2 de enero, y bueno, estamos hasta enero y febrero, todos los días, hasta las 2 de la mañana. Hace un horario recorrido, ¿no?, para que todos tengan la posibilidad de ir y a ver todo este emprendimiento, ¿no?, que realizan cada uno. Sí, trabajamos a partir de las 7 de la tarde por una cuestión de que, bueno, en el verano la gente disfruta del río, se va a pasear, y a las 7 de la tarde ya las dos ferias están armadas, todas bonitas, para que la gente nos venga a visitar. Sí, veíamos las artesanos, cómo están haciendo esta fiscalización, que la verdad, que es tomar en cuenta del trabajo que hace cada uno, artesanal, ¿no es cierto?, y también tiene que ser, bueno, como hay tanta cantidad de gente, tanta cantidad de gente, hay que poner un límite, hay que fiscalizar y decir, bueno, está acá, y hay que poner reglas, hay gente que se enoja, pero bueno, las reglas son para ordenar un poco justamente a los artesanos en este caso. ¿Qué hay?